Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendetube. Estamos ahora en directo desde Valdivia, desde el Cowork La Nube. Nos encontramos junto a dos emprendedores de las comunicaciones de esta zona. Lo que escuchan es la lluvia porque está lloviendo fuertísimo acá. Ellas son Sandra y Pamela. Son de Nativa CL, una agencia de comunicación y marketing digital que desde el sur de Chile está desarrollando un trabajo bastante interesante y por lo mismo que hicimos conversar con ellas. Chicas, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros en Emprendetube. Gracias, Juan. Oye, una historia simpática. Con Pamela nos conocemos hace años. Nos volvimos a reencontrar acá gracias a este tema de la historia de emprendimiento. Y Sandra es la nueva amiga que estamos conociendo ahora. Queremos conocer su historia, saber cómo empezó esta agencia, cómo se desarrolla y cómo comienza. Saber cuál es la idea, cómo fue que desarrollaron este proyecto. ¿Dónde se ha ido? Yo, bueno, hola amigos. Bueno, esta historia empieza a desarrollarse en el año 2015. Mientras yo trabajaba en Santiago, yo tengo varios años de experiencia trabajando en marketing digital, en agencias, como community manager. Y nos contactamos con Pamela, siempre conectada a través de las redes sociales. En algún momento tuvimos este sueño, entre comillas, ¿no? De hacer algo juntas, de juntar lo mejor de las dos y hacer algo. Y así, entre conversaciones de WhatsApp, mails, lluvias de ideas y un concepto que queríamos nosotros armar como agencia en el sur, nació NativaCell. ¿Tú estabas en Santiago o decidiste irte a Valdivia para desarrollar este proyecto? Yo estaba en Santiago trabajando, pero yo vivo en Valdivia hace nueve años. Ya, perfecto. Entonces, me fui como a probar suerte a Santiago un poco. Empecé trabajando remoto, desde Valdivia a Santiago, en una agencia bien grande en Santiago, se llamabas. Y después me cambié de agencia y esa agencia requirió que yo me fuera, que yo era presencial. Entonces, empecé allá en Santiago, como casi que me fui con mi maleta de señas. Te trasladaste con toda Santiago para allá. Claro. Y ahí, bueno, siempre con la Pamela en contacto a través de Twitter. Ustedes saben que la Pamela es un referente a Nueva Social. Entonces, ahí conversando empezamos como a formar la idea. A sacarle adelante esta idea de formar esta agencia de comunicación y marketing digital. Oye, ¿qué fue lo más complicado al principio de llevar adelante este proyecto? ¿Cuáles fueron las barreras de entrada más complicadas de solventar? Nosotros, bueno, por la experiencia que tenía Sandra en las agencias, nosotros quisimos partir bien, en una apuesta bien arriscada, al tiro con equipo. Eso fue como, o sea, hicimos como el juego a la inversa. Partimos muy grande, de inmediato, justo cuando conformamos legalmente la sociedad comercial y todo eso. Justo nos adjudicamos una campaña grande con una universidad. Entonces, tuvimos que partir al tiro con trabajo de agencia. Y eso implicaba tener un diseñador, una diseñadora gráfica, tener un audiovisual, trabajar en comunicación estratégica, con toda la estrategia de redes sociales. Yo creo que lo más complicado fue también que la gente entendiera que esto no es administrar y postear en Facebook una vez al día, sino que es hacerles entender que esto se trata de estrategias sociales. Tiene un sentido estratégico, ¿no? Que son lineamientos que están preestablecidos. Nosotros somos muy ordenados para trabajar, trabajamos con pautas semanales. Entonces, no sé si fue, en realidad no sé si fue lo más difícil, pero si era una manera distinta de mostrarle a la gente cómo trabajar en redes sociales. Pero formar equipo es complicado. Es complicado. Me imagino que igual fue lo más difícil porque formar un grupo de gente, aunar voluntad respecto al proyecto, algo que no es fácil de lograr. Ya, afortunadamente nos tomamos con gente bien, como que estuvo en el lugar preciso en el momento indicado. Y de hecho con la diseñadora que estuvimos hace súper poco, nació una relación muy de admiración entre nosotras y ella. Hoy después ella se fue porque tiene sus proyectos y está perfecto, pero... Había una química laboral, ¿no? Sí. Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que lo más difícil no fue tanto el equipo, sino que fue este salto que tienes que dar cuando decides emprender. Tienes que dar como un salto, tienes que meterte como en la piscina helada. Que es que en el fondo, dejar de recibir un sueldo, algo que es constante, algo que te tiene como en un colchoncito y no pasa nada, ahí está todo perfecto. Esa zona de confort, digamos. Claro. Y tirarse a la piscina es arriesgarse a que tienen que llegar clientes, a que tiene que haber un flujo de lucas, a que uno tiene también que, entre comillas, convencer a las personas, a las empresas, a las marcas, que algo que es aparentemente muy fácil de hacer, se hace profesionalmente. Y eso tiene un costo, y eso tiene un equipo detrás. Claro. Entonces, eso yo creo que para mí por lo menos fue lo más complicado. Pero fue medio disruptivo por parte de Nativa llegar con un equipo, digamos, porque conversábamos un rato en cámara y muchas veces trabajo de marketing digital, social media, lo hace una persona, que ofrece un servicio bastante acotado. ¿Fue difícil romper ese paradigma? O sea, es difícil desde el salto, como dice la Sandra, de las ganancias, tener esa sabiduría y decir, bueno, a lo mejor nosotras como socias y creadoras de la idea vamos a ganar menos, pero vamos a apostar por financiar a un equipo profesional en donde va a estar asegurada la línea gráfica, los virales. Entonces, ahí entra como el juego del emprendedor de, pucha, puedo ganar harto más, sea barato costo y trato de hacerlo todo yo. O me lanzo a lo grande, aunque ganemos menos, pero mostrar un equipo completo y asegurarle obviamente a nuestros colaboradores que hay una relación larga y segura con nosotras. Nosotros tenemos muy buenas experiencias con nuestro equipo y hemos sido bien ordenadas en eso, digamos, en hacer esa apuesta de quizás no disponer de inmediato de ganancias, aunque siempre partimos bien y todo, pero sí asegurar el equipo. Oye, y al cabo de un año, dos años, casi ustedes ya han desarrollado este trabajo con la agencia, ¿cuál ha sido la conclusión que han obtenido ahora, hoy en día? Mira, no sé, como conclusión, ya como casi dos años, yo creo que es el momento para hablar de marketing digital ahora con las empresas y que las empresas entiendan que es una necesidad y que obviamente para ellos es la manera hoy día más eficaz de difundir sus ideas de negocio, sus empresas, sus instituciones. Y en el fondo el desafío para nosotros está en que la gente crea en una agencia más allá de tener la costumbre de buscar proveedores. Obviamente nosotros tenemos muy buenos amigos que son proveedores solos de todos los servicios o gente que hace, no sé, periodistas que hacen todo. Pero nosotros tratamos de que la gente nos crea el concepto de agencia. Igual eso con alguna forma de elevar un estándar de calidad. Sí, obviamente, porque es distinto cuando tú le dices a una empresa, tiene un diseñador a disposición de su línea gráfica. No solamente para las redes sociales, sino para otro tipo de encargos también. Además que hay, según lo que nosotros hemos visto a través del tiempo, hay marcas y hay público para todos. Uno puede hacer, hay marcas que se puede autogestionar en la administración de las redes. Hay marcas que necesitan una agencia, hay marcas que necesitan dos personas. En el fondo es, siempre hay espacio para todos. O sea, hay mercado para todos. Solo asesorías, hay personas que están solo en una orientación, no sé, sí. Hay mercado para todos y nosotros tratamos de tener una oferta bien variada y para públicos distintos. Chicas, ¿cómo ha sido emprendedor desde el sur de Valdivia? ¿Ha sido complicado trabajar con la empresa en el sentido de explicarles cuál es el concepto de marketing digital? ¿Es todavía un concepto medio setérico cuando lo conversas con los empresarios? ¿O ya como que todos entienden perfectamente qué es lo que estás ofreciendo? Yo creo que estamos en la mitad del camino. Como cuando empezamos era muy difícil explicar que esto no era casi... Te administro las redes de una chocolatería y me pagaba el chocolate. Que no funcionaba así en el fondo. Hoy día la gente entiende un poco más, sobre todo los clientes, que nosotros tenemos una marca en particular con la que trabajamos ya hace más de un año. Y es una marca tradicional, lleva muchos años, su dueño es una persona que no está en nuestro rango etario. Por lo tanto, fue difícil al principio, pero los resultados también van mostrando que si nosotros vamos por la línea de la estrategia que tenemos, vamos a lograr resultados. Claro, tú le das un sentido de valor al trabajo que estás desarrollando. Bueno, nosotros también, como súper preocupadas de cómo hacer más creíble nuestra identidad digital, se nos ocurrió que paralelamente al trabajo de nuestra agencia, armar un evento que se llama Social Media Camp, que tuvimos el año pasado, que en el fondo era como esta oportunidad de mostrarle a la gente qué hacemos. Y explicarle a la gente cómo funciona el marketing digital a través de experiencias exitosas en distintas áreas. Trajimos experiencias de ciencia más redes sociales, música más redes sociales, fomento lector, deporte. Y nos lanzamos a la oficina también en un ánimo completamente emprendedor de armar un evento de dos días en Valdivia, en abril, donde hay una temporada también, en una temporada baja. Y resultó súper bien y tuvimos la posibilidad de conversar entrando a las redes sociales. Lo queremos seguir haciendo. Y plantear el mercado, digamos. Exactamente. Plantearlo como tema, como discusión. Exactamente. También estratégicamente para que nosotros también nos conozcan mucho más y también entiendan cómo trabaja una agencia. Oye, y de repente este pensamiento medio centralista creer que la agencia de marketing y comunicación solamente están en Santiago. ¿Cómo ha sido eso? ¿Le ha pasado de repente de tener que entrar a discutir la calidad, el trabajo? Mira, yo no lo creo así. No sé tú. Pero yo no lo creo así. No dejo de pensar. No dejo de pensar. Pero yo creo que es porque yo vengo con una base de una agencia santriaguina. Por lo tanto, la persona más crítica de la agencia soy yo. En el sentido de, esta agencia tiene que trabajar con este estándar de calidad, que es el que yo conozco, que es con el que yo empecé a trabajar, con el que seguí trabajando después en la otra agencia. Y que es algo que yo quiero imprimirle a mi emprendimiento como base, en el fondo, como elemento diferenciador también. Así que para mí no ha sido así. Entiendo que desde Santiago nos pueden ver como las carmelas que están haciendo redes sociales. Pero, insisto, yo por lo menos desde mi lado, súper humildemente digo que mi experiencia me avala y me siento contenta y tranquila con eso. Es como, en el fondo, de poder competir con una agencia que no sea gigante en Santiago, no voy a competir con Macan, pero sí con otras agencias que son más chicas, que llevan un par de años igual que nosotras. En el fondo, además, toda la información que tú puedes obtener para ser un buen social media manager o un buen director de cuentas, lo que sea, está siempre abierta en la red. Trabajamos digital, entonces está toda la info ahí. Igual, así todo hay marcas que siempre compran más el concepto de Santiago. Esa idea está. Marcas locales, por lo demás. Marcas locales que son muy tradicionales valdivianas y muy conocidas nacionalmente, trabajan con Santiago. Pero, bueno, ahí nosotros esperamos que algún día quieran una segunda opinión. Pero conmengamos que la lucha del día a día es esta. Es como que cada día entiendan más que el trabajo que se desarrolla en Regineas tiene tanto más valor que el que se desarrolla en Santiago, digamos. Sí, claro. Porque viene, aparte, con un sello de identidad local. Exactamente. Y eso es algo que también le queremos imprimir como sello de, como estampa de calidad a la agencia. Pues, de hecho, el nombre ya como que se alusió a este sur. Esa era la idea. Sí. Esa era la idea. Ser nativas digitales, por un lado, pero del sur, hablar desde el sur, trabajar desde el sur si es necesario. Y por eso las proyecciones de la agencia también son salir de Valdivia y tener clientes en distintas partes. Esa es la pregunta que quería hacerle. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen a futuro con Nativa? Eso. Yo creo que salir de la ciudad, movernos por el sur. En el fondo, ojalá, ojalá todo el sur, digamos. O sea, ser una agencia... ...y haciendo emprendimientos buenos en Santiago, se ha venido a trabajar desde acá para otros lados. Entonces, nosotros sabemos que podemos trabajar con una cuenta en cualquier parte de Chile y hacerlo bien. De hecho, la experiencia que nos ha dado, trabajar en la nube, también nos ha permitido conocer gente como Felipe Peña, que trabaja para el mundo. Desde Valdivia, ¿de dónde estamos ahora? Claro, él trabaja remoto y para nosotros es un súper referente, Felipe, porque, o sea, yo... Yo, la Pamela dice del sur, yo digo, yo puedo trabajar para Australia desde Valdivia, o desde Australia hacia Valdivia, o donde sea. Como tenemos el gran... la gran ventaja de que lo único que necesitamos para trabajar es un computador con una conexión buena a Internet, ¿cachai? Las ideas siempre están acá, y conocer el mundo además nos ayuda como a ampliar la mente, a tener nuevas ideas. Entonces, el nativo no tiene límites. Está creciendo desde Valdivia hacia el mundo. Oye, quiero agradecerles la oportunidad que nos dieron de poder conversar con ustedes, de poder conocer el trabajo que está desarrollando, porque allá nos hablamos del proyecto, acá estamos hablando de una agencia que está concretada, y que está realizando un gran trabajo desde Valdivia, y que también próximamente podemos verlo quizá en otras zonas del país y del mundo. Así que agradecemos a Pamela, a Sandra, chicas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. El cierre, si quieren despedirse de quienes están viendo la hora de Emprendetur. A todos a emprender nomás, se puede, es posible, y este es el momento. Yo creo que no hay mejor tiempo para emprender que este. Y si nos quieren buscar en nuestras redes sociales, nos pueden buscar en todas las redes por Nativa.seguel. Así es, y ustedes nos pueden encontrar en emprendetur.cl y también en el fanpage Emprendetur. Muchas gracias a ustedes, nos despedimos, y será una próxima ocasión en un nuevo programa de Emprendetur. Que estén bien, hasta luego. Chao. 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 Gracias.